Bueno, por suerte pudimos organizarnos y encontrar espacios físicos y por supuesto personas dispuestas a colaborar y hacer este Día del Niño Especial. El día sábado, a partir de las 15 horas y hasta las 19, en la escuela número 89, un trabajo en conjunto que se va a realizar con la Comisión Vecinal del Barrio Julio Bate, con el Grupo Coñaripe, con la Subsecretaría de Deportes y Juventud, por supuesto, con gente de provincia, de Desarrollo Social de provincia, que viene a darnos una mano también y a colaborar y a traer sorpresas para los chicos. Vamos a festejar el Día del Niño en la escuela 89, como dije, el sábado a partir de las 15 horas y hasta las 19, con juegos varios, espectáculos, actividades multitudinales, juegos en equipo, juegos individuales. Y el día domingo, colaborando con la Comisión Vecinal del BAMET 48, colaborando con algunos clubes de fútbol infantil que se van a sumar también, vamos a festejar el Día del Niño desde las 14 horas en el Zoom del Arenal. Bueno, repitiendo la misma metodología, ¿no es cierto?, realizando juegos, actividades, presentaciones y sorpresas para los chicos. Por supuesto, infaltable chocolate, las galletitas, las facturas también van a estar. Y la idea, bueno, es invitar a todos los chicos de la realidad de todo el pueblo, ¿no es cierto?, el que se pueda acercar, el que pueda llegar hasta el Zoom del Arenal el día domingo o el día sábado hasta la escuela número 89 y ser parte de este festejo que para los chicos es importante. Y yo recuerdo cuando se hacían los Días del Niño en las escuelas, en los gimnasios, era muy lindo ir, compartir, ver a gente que por ahí la ves solamente de vez en cuando y ese día te la encontrás, los compañeritos de la escuela. Así que, bueno, están todos invitados a participar. Del sábado a partir de las 15 hasta las 19 y el domingo de 14 a 18. Sí, por supuesto, ya sería la otra semana. El domingo 27, que también esto ya está coordinado desde el municipio de San Martín de los Andes con la delegación de Cordones de Chapeco, bueno, y toda la gente y el club de Cordones también. Un gran festejo como el que se realizó el año pasado, que fue muy lindo, una multitud enorme se hizo presente, fue muy convocado. Y no solamente los chicos, sino toda la familia, donde hubieron varios sectores de juegos, talleres, hasta la gente del rally, los pilotos de San Martín de los Andes se hicieron presente y dieron un hermoso espectáculo. Hubieron actividades de básquet, de fútbol, de tenis, artísticas, presentaciones. La banda, también se presentaron algunas bandas. Y bueno, la verdad que fue muy lindo. Esperamos que este año se repita y por supuesto que mejore. La verdad que es muy lindo, es muy lindo. Por supuesto se hacen presente al llamado y a la convocatoria, porque la actividad es para los mismos chicos de los clubes, para los hijos de estas mismas personas, ¿no es cierto? Sí, la verdad que hemos entablado muy buena relación. Como te digo, la gente del club de Chacaracuatro, la gente de la Vega de las Rosas, del club cantera también, de las Águilas, de Sarmiento. Y no quiero perderme ningún club, ¿no es cierto? La gente del club del barrio, por supuesto también. La Vega San Martín, el Real Maipú. Son muchos los clubes infantiles que cuando son convocados a trabajar y a hacer una actividad, dejan de lado todo y se hacen presentes, es muy importante. Sí, por supuesto, tenemos que estar presentes. Es una fiesta popular convocada año a año, en la cual no podemos no estar, digamos. Tenemos que, como decís vos, buscar la forma de dividirnos, de encontrar el momento y de estar presentes, más allá de que ya tenemos asignadas algunas tareas particulares dentro de la fiesta del Montañés, nuestra fiesta nacional, ¿verdad? Y, bueno, como te digo, gracias a esta colaboración y a este esfuerzo de distintos actores de nuestra sociedad, podemos realizar las dos actividades.